Con la realización de una audiencia pública, la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa presentó el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Se contempla toda la gestión que se dará a lo largo de cinco años, donde se contempla educación, depósito, tratamiento, recolección, reciclaje y una serie de objetivos que permitan una acertada gestión. El plan formó parte de un esfuerzo que se realizó con diferentes instituciones, entre ellas el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Salud. Dando la audiencia pública de la exposición del Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, el cual debe darse a conocer a todos los habitantes del cantón. Es muy importante que sea validado y así poderlo poner en ejecución como ente ejecutor sería la Oficina de Gestión Ambiental. Este plan tiene una duración de cinco años, iniciándose a partir del 2016 hasta el 2021. En la audiencia se dio a conocer a los habitantes del cantón todo el marco de la gestión integral de los residuos. Los vecinos tuvieron la oportunidad de informarse detalladamente, efectuar observaciones válidas que se incluyeron en el plan, evaluar dudas y ser parte de la apertura oficial del programa Tami Osa Recicla, enfocado en el servicio de la recolección de residuos valorizables en el cantón. El alcalde Alberto Cordeléon se mostró satisfecho por los avances y logros con el proyecto. Cumpliendo con la ley, la municipalidad está convocando a la comunidad para que se enteren de la propuesta o el plan de gestión de los residuos sólidos en el cantón de Osa. Es un asunto de legalidad, pero además es un asunto de conciencia y de estrategia de desarrollo sostenible en el cantón. Osa quiere ser abanderado de un desarrollo adecuado, equilibrado con nuestra riqueza natural. El proyecto encaja dentro de la estrategia de desarrollo sostenible. Y uno de los aspectos más importantes es el manejo de los residuos, ¿verdad? Tenemos una cobertura del 100% en el cantón, pero además queremos reducir esa cantidad de residuos sólidos y queremos hacerlo bien. Y eso solamente se puede hacer con la persona humana, con la gente, con el ciudadano, para que la conciencia sea uno de los pilares fundamentales en lograr los objetivos de este proyecto. Asimismo viene a contemplar un desarrollo ordenado en el cantón y para ello también se trabaja en tener un plan regulador de Osa dentro del plan estratégico del cantón. Gracias. 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 Gracias.